El desborde de la quebrada también forzó la evacuación de las personas que viven en una casa cercana que se hallaba amenazada por el agua. Parte de una casa ubicada a un costado de la quebrada, la chorrera del municipio de La Guardia, se llevó la corriente del agua que desbordó la misma. Nosotros estábamos durmiendo cuando agarraron y la gente comenzó a gritar de afuera, unas señoras pidiendo que nos levantemos, que veamos, mire cómo está la casa, cómo se ha caído todo, todo, está a punto de caerse todito. Quienes viven en la misma tuvieron que ser evacuados a otro inmueble, ya que la casa ha quedado a punto de desplomarse. Pudo ocurrir una desgracia, pudo haber muerto gente. ¿Cuántas personas viven acá? Ahí viven cuatro personas, incluyendo un bebé. Una pareja con su bebé y un señor que es discapacitado. Propietarios y vecinos de la zona aseguran que reiteradas oportunidades han pedido al municipio reforzar los defensivos para evitar daños mayores. Sin embargo, sus voces de reclamo no fueron escuchadas. Yo vengo desde el 2014 reclamando, pidiendo ayuda. Tengo firma de todos los vecinos del barrio para que por favor nos ayuden desde arriba a poner defensivos. Pero nada, hasta el día de hoy, mire, tuvo que pasar esto. De momento, el trabajo en el lugar todavía no ha comenzado. Sin embargo, la casa que albergó a esta familia por más de 20 años está a punto de colapsar ante la mirada perdida de sus vivientes. ¡Peace!